El primer ministro británico Boris Johnson salió este pasado domingo del hospital londinense donde estaba internado desde hace una semana por coronavirus. El primer ministro salió del hospital para seguir su convalesciencia en su residencia. Anunció su portavoz en un comunicado en el que también explica que no retomará inmediatamente el trabajo por prescripción médica. El dirigente conservador de 55 años fue ingresado en el hospital el domingo pasado y un día después fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos en la que permaneció hasta el jueves. Johnson dio positivo por coronavirus el pasado 27 de marzo y hasta hoy es el único jefe de gobierno de una gran potencia que se ha visto infectado por COVID-19 que ha matado a casi 10.000 personas en Reino Unido. Con más información, al menos 5.800 venezolanos han ingresado este pasado domingo a Venezuela por la frontera con Colombia, según anunció el régimen de Nicolás Maduro. Maduro solicitó a los connacionales que han ingresado por la frontera a cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Hasta el momento Venezuela suma 181 casos positivos por COVID-19 tras confirmar este pasado domingo seis nuevos contagiados. Por otra parte, la cifra de fallecidos se mantiene en nueve, igual que el número de pacientes recuperados, que ya alcanza la cifra de 93 dados de alta. En otras informaciones, este lunes España vuelve a sus labores. Los empleados de algunos sectores no esenciales afectados por el decreto del pasado 30 de marzo que impuso el cese de toda actividad económica no impredecible hasta el 9 de abril, la fecha inmediatamente anterior a los festivos nacionales de la Semana Santa. No obstante, tal como se apunta con insistencia desde el gobierno, el estado de alarma continúa en vigor y las restricciones se mantienen para la mayor parte de las empresas e instituciones, como los establecimientos comerciales, como bares y restaurantes. Establecimientos de ocio, hoteles y centros deportivos o culturales permanecerán cerrados. Por su parte, los ciudadanos confinados en cuarentena que comenzó el 14 de marzo también continúan sometidos a las mismas normas y solo pueden abandonar sus domicilios para adquirir alimentos o productos sanitarios. Abigail Galo, Noticiero En Línea.